Vamos a continuar entonces con el panel de discusión que trata de CDNs en IAXP. Hernán Arcidiácono nos va a ayudar como moderador invitado en esta ocasión. Adelante Hernán. La presentación la ponen… Hay una presentación, por favor, que hay que ponerla. Gracias. 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 La segunda cosa que quisiera mencionar antes de empezar con esta breve presentación es que el otro día, el otro día en la reunión del ACI-X, casi el tema por excelencia, cuando cada uno de la gente que participó en la reunión hablaba de la necesidad de tener más presencia de más presencia de CDN, creo que acá los participantes del panel escucharon constantemente un llamado a estar más presentes en la región. obviamente no a ellos, sino a todas las presencia, así que, bueno, un poquito empiezo directo con el contenido, porque estamos muy cortitos de tiempo. En primer lugar, esto parte de que venimos trabajando una iniciativa dentro del ACI-X, que se llama CDNs at IXPs, porque creemos que es necesario para nosotros impulsar la llegada de CDNs a nuestros IXPs, creemos además que los IXPs, creemos además que los IXPs son el punto natural donde las CDNs deben desembarcar, básicamente porque tienen una capacidad de agregar tráfico que las CDNs necesitan, principalmente en nuestra región, cuando uno mira un poquito el mapa de la presencia de las CDNs, es clara la presencia en Estados Unidos, en Europa y en el este asiático, pero nuestra región viene un poquito más rezagado. Y el principal driver, digamos, para que las CDNs vengan es volumen. La otra cosa que nosotros necesitamos trabajar es facilitarles ese desembarco, porque nuestros países algunas veces tienen sus particularidades, cada uno de nosotros las conoce y creo que de alguna forma tenemos que ayudar a que esto pase. Así que el IXP es de alguna manera el punto natural de desembarco, obviamente los IXPs, en este caso hablo también, soy parte de un IXP, obviamente queremos que las CDNs vengan, nos parece estratégico, pero creo que también para las CDNs es estratégico venir a los IXPs como ese punto en donde ellos pueden tener suficiente cantidad de miembros que justifica de alguna forma el volumen y que además le permite llegar con su contenido, con mejor calidad de experiencia, a gente en forma más directa. Así que bueno, el trabajo que se está haciendo en la QIX ya está prácticamente terminado el documento, digamos, y consta en parte con un relevamiento que algunos datos se los voy a comentar en un par de slides. Este relevamiento en sí, Arturo había mencionado distintos tipos de CDNs, yo hice una clasificación quizás un poquito más amplia, los que yo clasifiqué como propietarias, estábamos mencionando las mismas, Google como Netflix. El relevamiento en sí mismo, en realidad está trabajando sobre otro tipo de CDNs, que son justamente la otra categoría que Arturo mencionó, pero en este caso yo la tengo dividida en tres, providers, los providers pay as you go, y también hostings, proveedores de hosting que hoy empiezan a posicionarse también con proveer sus servicios con CDN. Sobre este relevamiento, estos son los números. A ver, sobre un universo de 31 CDNs relevadas, 16 de ellas están presentes en la región, lo cual es bastante si consideramos que en el relevamiento hecho en mayo del 2013, el número era menos de 10. Entonces, de esas 16, 14 están presentes en Brasil, claramente el lugar de desembarco es Brasil, en primer lugar, y de hecho 11 de ellas solo están presentes en Brasil. Así que, con lo cual, es claro que todavía tenemos mucho trabajo para hacer en la región para volvernos de alguna forma más atractivos y que esta demanda que se escuchaba en la reunión de Lucky X sobre CDNs se transforme en hechos concretos. Bueno, nada, esto es básicamente lo que ya comenté. Los panelistas creo que no requieren demasiada presentación, todos conocen a Fabián que está por el NAP de Ecuador, en el caso de Hernán está representando al NAP de Cabase, a Milton creo que también lo conocen por PTT, y después tenemos a dos participantes, a Tom que está representando a Cloudflare, y a Jaime que está representando a Camai. En este slide que está acá, de alguna forma, son las preguntas guías que fueron enviadas a los miembros del panel. No esperamos una respuesta una a uno, sino que les sirva simplemente una guía para poder charlar. A los miembros del panel les voy a pedir que vamos a tratar de tomar cinco minutos por cada uno de ustedes para ver si también nos queda un pequeño espacio para preguntas del auditorio. Así que, si les parece, vamos por orden de cómo están sentados. Y Fabián, vos arrancás. Gracias, Hernán. Bueno, en el punto de intercambio de tráfico de Ecuador, hemos trabajado mucho para lograr tener conectadas a varias CDNs al punto de intercambio de tráfico. Actualmente, los usuarios del punto de intercambio de tráfico pueden acceder hasta seis CDNs que están conectadas de diferentes formas a nuestros IXP. Hemos, dependiendo de los casos, hemos llegado a acuerdos en diferentes modalidades técnico-económicas. Tenemos casos en los que alojamos infraestructura de la CDN en nuestro data center. En otros casos, la infraestructura de la CDN está en la infraestructura del ISP propietario de la CDN. Y en un tercer caso, tenemos acceso a CDNs que están alojadas en infraestructura de un proveedor de internet que es un tercero, que no es dueño de ninguna de esas CDNs. De qué depende el uno, que un mecanismo sea mejor que el otro, pues depende de las circunstancias, del volumen de tráfico, del tipo de acuerdo que se pueda llegar. Exactamente las CDNs a las que los usuarios del IEXP en Ecuador pueden acceder son Google, Akamai, CD Networks, Level3, Highwinds y Yahoo. En volumen de tráfico, el tráfico que nos generan estas CDNs para nosotros en este momento significa alrededor del 60% del tráfico que maneja el punto de intercambio de tráfico. Cuando nosotros por primera vez implementamos o pudimos llevar una CDN adentro de la infraestructura del punto de intercambio, tuvimos un impacto muy grande, el tráfico subió en siete veces, se multiplicó por siete el tráfico que teníamos en el punto de intercambio. ¿Qué es lo que esperamos a futuro? Tal vez nosotros en este momento, en todos los casos estamos hablando de cachés de CDN, vemos como un crecimiento natural y que lo estamos buscando y que realmente es todavía un poco complicado, es el lograr que se pueda hacer peering con estas CDNs, que se pueda cambiar la modalidad de cachés a POPs, donde el proveedor de la CDN asuma los costos de la actualización de internet y de la infraestructura que es propietaria la CDN también. Bien, cuando lograremos esto, todavía no tenemos un plazo, es un deseo en este momento, pero hemos hecho varios acercamientos, sin embargo todavía está el tema un poco complicado. Y sobre el último punto, si él contribuye a garantizar el concepto de la neutralidad de red, realmente las cachés que están en el punto de intercambio de tráfico, permiten que el mercado del servicio de acceso a internet sea más equitativo, porque los proveedores grandes pueden tener sus propias cachés, pero los proveedores medianos y pequeños no. Entonces, las cachés que están en el punto de intercambio de tráfico pueden o sirven a estos proveedores pequeños y de esa manera ellos pueden competir en igualdad de condiciones con los proveedores grandes que tienen dentro de su infraestructura una caché. De otra manera, si las cachés no estuvieran en el punto de intercambio de tráfico, pues los proveedores medianos y pequeños, por las condiciones que ponen las CDNs, no podrían tener o beneficiarse de ese tráfico local. Eso es lo que tengo para decir. Gracias, Fabián. Bueno, en Argentina tenemos una situación bastante similar. Actualmente tenemos conectados Google, Akamai y CD Networks. Google empezó allá por el año 2011, Akamai empezamos en el primer trimestre del 2012 y CD Networks es de finales del 2013 y obviamente queremos ser un facilitador para el resto de las CDNs que puedan venir a conectarse lo más prontamente posible. Los cambios que se experimentan en el IXP cuando conectamos una CDNs son, se ven claramente escalones de tráfico. Y especialmente con algunas CDNs, en el caso de Google, lo que vemos es que yo lo comparo con una mujer que amamanta a su hijo. Cuanto más demanda su hijo, más leche da la mamá. Y con el Calle de Google nos pasa algo parecido. Ampliamos la capacidad de Google y es más el tráfico. Tenemos que ampliar los switches y aumenta el tráfico hasta que nos vuelve a quedar corto el Calle de Google y tenemos que volver a ampliar. Por lo tanto que tienen un efecto bastante exponencial si sabemos bien utilizar este recurso. Entonces, como decía, cada vez que hay una CDN se genera un escalón de tráfico bastante marcado en el total de tráfico que se consume. Después, con respecto a qué porcentaje de tráfico representa, estamos más o menos en lo mismo que ustedes, un 55% del tráfico total corresponde al tráfico de las CDNs. Con respecto a... ¿Me sacaron las preguntas? Las leo de acá, las leo de acá. La pregunta es si es qué perspectivas hay de nuevas CDNs. Estamos conversando con varias CDNs, algunas están aquí, entre ellas Cloudfair, Lamblight. Nos gustaría también tener a Facebook, que recientemente ha desembarcado en Argentina con oficinas, así que veremos si los podemos convencer. Y bueno, obviamente Netflix y Yahoo son otras de las interesadas. También estamos en conversaciones con Microsoft para ver qué contenido podemos tener localmente. Así que esas serían las CDNs con las cuales estamos conversando. Los principales motivos que creemos que frenan a las CDNs, algunos ya los comentó Hernán Arciácono, que son particularidades de nuestros países en lo que hace a importación de equipos, pero a veces muchas de ellas pueden ser allanadas de forma simple. Entonces a veces es... No digo por desconocimiento de la CDN, la CDN tiene el conocimiento correcto porque cuando quiere importar el equipo encuentra una traba, pero nosotros que somos los nacionales del país, encontramos cómo a veces destrabar este tema. Entonces a veces esa traba es más una sensación que si por ahí nos preguntan específicamente a nosotros cómo podríamos hacer para ingresar esos equipos al país, o cómo allanarles un poco más el camino para que esto no sea una dificultad. El otro de los temas también tiene que ver con esto de dónde está alojada la CDN, si se puede alojar en el NAP, o si se aloja en el data center de un tercero, y muchas veces si ese data center de un tercero le permite a la CDN tener conexión con todos los incumbentes que están en la región. Entonces eso también, a mi entender, les puede generar algún tipo de traba al momento de tener que tomar la decisión. Pero nuevamente, eso es todo allanable fácilmente y desde mi punto de vista, no sé si desde la CDN, después los vamos a escuchar a ellos, son cosas de fácil resolución. No lo veo como una traba o un impedimento físico, si a una primera vista, por ahí parecería ser un impedimento físico. Con respecto al tema de la neutralidad de red. A mi entender, los IX son, lo diría así, son el ámbito que garantizan la neutralidad de la red. Yo lo comparo, y haciendo una analogía, sería como un mercado de competencia perfecta, para aquellos que saben de economía, como el mercado de Chicago de granos. Todos vamos ahí, hay una transparencia en el contenido, lo que vamos a buscar. Como bien sabemos, en los países de la región hay incumbentes, y las incumbentes tienen un peso diferente, y como bien también decía Fabián, si yo no estoy conectado a un IXP y dependo de lo que la incumbente me venda, no manejo ni tengo control sobre lo que la incumbente está haciendo con ese tráfico, si me lo libera, si lo pago más caro, si lo pago más barato. Entonces, el mensaje es que el punto de neutralidad de red, o lo que garantiza a mi modo de ver, la neutralidad de la red, son los puntos de intercambio, por esto que decía antes, que hago la analogía con el mercado de competencia perfecta. Con relación a Brasil, el proyecto del PTT Metro, lo que tengo a decir es que... Las empresas, cuando se conectan al PTT, no dicen si son CDNs o no son. Entonces, esta lista aquí, puede ser una lista no completa y también puede no ser la más correcta. Entonces, voy a citar aquí, y lo que, a nuestro entender aquí, a gente considera CDN dentro de nuestra estructura. Entonces, Netflix, Level 3, Microsoft, Highwinds, Google, Amazon, Cashfly, Facebook, Yahoo, NTT, Divi Networks, CDI, Verizon, Terremark, Globo.com, Terra e CD Network. Entonces, esta es la relación que tenemos en relación a los CDNs conectados, y todos lo hicieron con sus propias expensas. Ellos colocaron sus infraestructuras y se conectaron al punto de troca de tráfego. En cuanto a la segunda cuestión, tenemos lo siguiente. Nosotros observamos que los contenidos, sean de CDNs o de lo que tipo for, acaban atraiendo los ISPs y viceversa. Entonces, esta es la principal contribución que una CDN hace al participar de un punto de troca de tráfego. Ella, trae más contenido, trae más intereses, y estos más intereses, acaban atraiendo más participantes. Eso es lo mejor que esperamos. Ahora, el perfil, cuando una CDN entra, depende básicamente del tipo de contenido que ella trae. Entonces, durante un buen periodo ahí, tuvimos CDNs entrando en nuestra estructura, no hubo modificaciones de perfil que tenemos anotado, a no ser acréscimo de volume. Pero, con la entrada, por ejemplo, de un tipo de contenido que es más para entretenimiento, en el caso de Netflix, hubo una mudanza significativa de perfil, en el sentido de que lo que era pico para nosotros, que era durante el periodo de la tarde, pasó a ser la noche. En el final de semana que tuvimos un tráfego bajo, pasó a ser el pico mayor de todos los días. Entonces, esas son las modificaciones de perfil que acaban pasando con la entrada de CDN. En cuanto al percentual de tráfego que a CDN se presenta, no hemos terminado todavía la pesquisa que estamos haciendo, la pesquisa, el resultado que tenemos aquí de dos años atrás, que representaba algo como una faixa de 30 a 40% del volume que el PTT conseguía dar a los ISPs participantes. Entonces, desde entonces entraron muchos otros CDN, entonces vamos esperar el resultado de las pesquisas que estamos haciendo. En cuanto a entrada de nuevos CDN, todas ellas son bien-vindas y desejadas. Obviamente, cada uno tiene sus modelos, el Brasil tiene un modelo particular, diferente de otros de la región, entonces, las CDN tienen que ver sus propias expensas. Entonces, si ustedes fueran a perceber, la CAMAI es una de las CDN que no está presente en nuestra infraestructura. Ella encuentra algunas dificultades en relación al costo de tránsito, al costo de colocar sus equipamientos en data centers. Entonces, no sabemos cuáles son los motivos que hacen con que ella no invista en Brasil. Obviamente, que ellas hacen negocio con los ISPs directamente, pero no están presentes en el punto de troca de tráfego específicamente. Obviamente, cuando alguna CDN decide participar, que ella hizo su trabajo en relación a la parte financiera, y también lo que ella puede ganar o perder en relación a sus clientes. Entonces, también escuchamos mucho de estos aspectos relacionados a los costos en Brasil, sea de la parte de infraestructura, sea de la parte de servidores, que son más caros, sea de la parte de energía eléctrica, de impuestos y cosas del género, pero después de algún tiempo, esas empresas toman la decisión de participar porque es importante mantener la calidad para sus clientes y también ganar mercado en Brasil. En el aspecto de neutralidad, creo que debemos entender que lo que voy a hablar aquí es respecto a la neutralidad en relación a que el tráfego, que el contenido, los pacotes, no debemos tener prioridad en la red de los proveedores. Y no confundir con la calidad, porque muchas personas piensan que neutralidad y calidad están directamente relacionadas. Eso no es verdad. Entonces, cuando se trabaja en la parte de calidad, se hace con que la perda de pacote sea reducida a zero, se hace con que el jeter no haya variación, sea zero también, y cuando se trabaja en esa parte de calidad, se reduce la parte de latencia. Ok? Entonces, lo que un punto de troca de tráfego hace es exactamente mejorar la calidad. Ok? Eso no significa que, al mejorar la calidad, no va a haber tratamiento diferenciado de pacote. Eso depende de cada uno de los proveedores, lo que ellas irán hacer. Entonces, en nuestro caso aquí, tenemos otro proyecto, de la parte de medición, para poder acompañar esa parte de lo que está sucediendo en el escenario de neutralidad, si vamos enxergar algún pacote siendo tratado de forma diferencial o que no. Entonces, lo que nos observamos es que el punto de troca de tráfego mejora la calidad, pero en la parte de neutralidad, tenemos otras herramientas para acompañar lo que va a suceder en la parte de neutralidad. Eso es. Gracias, Milton. Tom? Hi. So, to start on the presence in the world and specifically in the region, we're currently in multiple countries all throughout the world. We're in 11 countries, I believe, and in Latin America, we're just present in Chile right now. We're turning up a pop in Sao Paulo over the next coming weeks, as well as Medellín in Colombia. Also, for the further expansion, we are going to turn up Buenos Aires and we're looking IXPs in the region has been quite limited as we're still fairly new into the region. We are working on connecting to Cabase in Buenos Aires when we go live there, as well as PTT Sao Paulo and Terramarq in Sao Paulo. With some of the other IXPs in the region, it is kind of difficult to reach them. Sometimes, they may not allow foreign connections to come in and there's not a lot of public information, so a lot of them don't have details on PeeringDB, which can make it difficult for a foreign provider to find them. One of the big benefits that we see with working with the IXPs is just as a way to aggregate our traffic. There is also the obvious cost benefits that we don't need to send that traffic across transit, which the networks love as well because they don't need to pay to receive the traffic too. So connecting to the IXPs is an incredibly valuable thing and it's something which needs to be done really in every region in every country. The IXPs, I think they are a good method for net neutrality because people will generally maintain good connectivity to the internet exchanges. It's not going to come to the same events like we see in North America with certain large eyeball providers poisoning the traffic so that they can then charge more for transit. So the IXPs are very valuable in that part. So as previously mentioned by several people before, connecting into new regions and to the IXPs is difficult just getting the equipment into the countries with Brazil, with Argentina. Both of them are very difficult to bring foreign equipment in with huge taxes involved there. And as I also mentioned earlier, there is the issue of connecting to some of the exchanges where they don't allow foreign participants. Thank you, Luton. Jaime? Buenos días. Solamente a manera de introducción para aquellos que no pudieron estar presentes ayer en la reunión de la IXX, quería mencionarles que Akamai tiene un total de 150 mil servidores puestos a nivel mundial que manejamos entre el 15 y el 30% de todo el tráfico HTTP y por supuesto nuestro interés siempre es acercar nuestros equipos y el contenido tanto como sea posible al usuario final para poder darle la mejor calidad de servicio como sea posible. Con respecto a nuestro cubrimiento en los IXPs del mundo, hasta el momento estamos presentes en 93 de los IXPs a nivel mundial con una capacidad total de 3.8 terabits por segundo y a nivel de la región hasta el momento hemos logrado tener presencia en 6 de los IXPs de los países de la región incluyendo el Caribe y Suramérica. Nuestros planes para el futuro son seguir implementando nuevas infraestructuras dentro dentro de los IXPs que aún no han sido contactados o que están en desarrollo estamos ya muy atentos a cómo se están desarrollando los temas en Chile en Bolivia en Perú etcétera ya estamos conversando con ellos y nosotros estamos muy atentos a empezar la implementación de esa infraestructura tan pronto como nos sea posible mutuamente. para que se hagan una idea a nivel de la región hemos logrado que el 85% de todos los usuarios de internet tengan a un solo salto de red un servidor de Akamai que pueda entregarle ese 15 o 30% dependiendo del perfil de tráfico que consuma que se lo pueda entregar tan localmente como sea posible y al día de hoy el 85% está a un salto de red con lo cual hasta ahora nuestra presencia en la región es bastante importante pero aún tenemos una brecha que nos gustaría tratar de cerrar a la mayor brevedad posible. Con lo que respecta a las ventajas que nosotros vemos en la implementación al interior de los IXP hay tres factores que son sumamente importantes el primero es que si bien nosotros estamos situados en la mayoría de los operadores con infraestructura local el tener infraestructura en IXP permite que nosotros podamos tener servicios que no pueden ser instalados particularmente en cada uno de ellos podamos tener infraestructura pública digamos para el país de tal manera que podamos entregar esos contenidos a todos los miembros que están conectados allí les doy un ejemplo hay instalaciones como por ejemplo la del tráfico seguro que no puede ser implementada en cada uno de los operadores por un tema de costo-beneficio con lo cual si nosotros podemos hacer una instalación de tráfico seguro HTTPS dentro del IXP cada uno de los miembros puede aprovechar esa instalación para hacerse de esos contenidos de manera local a través del IXP y lo mismo sucede con otros servicios que son adicionales aparte del tráfico HTTP estándar y natural la segunda es que aún si yo soy un ISP que tengo infraestructura CAMAI local puedo utilizar esta infraestructura del IXP como redundancia primero como un failover pero también como desborde de mi capacidad si en algún momento la infraestructura instalada al interior de mi red no es suficiente para poder entregar todo el contenido que mis usuarios finales están consumiendo yo puedo utilizar la infraestructura del IXP como desborde y así puedo entregar todo el contenido que necesito localmente sin necesidad de ir a buscarlo a través del tránsito fuera de mi red y probablemente fuera del país ahora la la participación de CAMAI al interior de los IXP es sumamente beneficiosa para ambas partes y hasta el momento estamos trabajando para poder vencer un par de dificultades que nos parece son bastante complicadas y que dificultan un poco nuestra implementación la primera de ellas es el tránsito nosotros por supuesto necesitamos ancho de banda para poder alimentar nuestros servidores de los contenidos que van a ser entregados a los usuarios finales y los IXP en muchos de los casos no tienen ese tránsito internacional para ponerlo al servicio de ACAMAI o de cualquier otra CDN que se quiera conectar allí con lo cual es necesario que sigamos trabajando en conjunto porque hay varias alternativas mediante las cuales se puede llegar a dar ese tránsito para alimentar los servidores a través de los mismos miembros a través de un esquema modelo de negocio en el que todos puedan participar o que uno de ellos lo provea o dependiendo del caso y de los costos por supuesto ACAMAI también podría hacerse cargo de ese tránsito entonces ese es un tema muy importante que en la región cobra mayor importancia aún por el tema del costo del tránsito del tránsito IP público para poder alimentar los servidores desafortunadamente en Latinoamérica tenemos que ser conscientes de que los costos son muchísimo más altos que en cualquier otro bueno en muchas otras regiones del mundo con lo cual es un bloqueo que hay que seguir trabajando para poderlo solucionar otro punto importante para para mencionar es la no presencia o la presencia parcial o la presencia no comprometida de los grandes proveedores o operadores de la región en muchos de los casos los los grandes operadores en cada uno de los países tiene políticas muy restrictivas acerca del uso que se le puede dar al peering que tienen contra los IXPs y eso no le hace la vida difícil a Camay le hace la vida difícil a todos a cualquier tercer servicio que esté montado al interior del IXP como a los miembros con lo cual ese tipo de iniciativas gubernamentales o de la sociedad civil que buscan buscar equilibrio y neutralidad independientemente del tamaño de la cantidad de megabits que se cursan en el IXP a Camay las viene apoyando y las ve con muy buenos ojos porque piensa que todo lo que se puede hacer en función de buscar justamente equilibrar las cargas del Goliath contra el IXP pequeño en la medida en que se empiecen a ver resultados va a ser beneficioso para todos tanto para los grandes como para los pequeños por último quisiera notar que hasta el momento nosotros tenemos instalada en la región una capacidad total de 50 gigabits por segundo para entregar a través de los IXP y es claramente insuficiente hasta el momento así que queda muchísimo por hacer las barreras digamos de importación en los países creo que las sufrimos todos por igual pero Acamay está haciendo todo el esfuerzo necesario como para poder hacer implementaciones que puedan tener mayores capacidades y puedan beneficiar a todos por igual una nota más simplemente para recordarles que en el caso de Acamay nosotros solamente le pedimos a los IXP que nos provean con el espacio en rack la energía y la conectividad y Acamay en este caso se hace cargo de todo lo concerniente al envío de equipos instalaciones y todo lo demás incluyendo la operación con lo cual lo que queremos es hacer es descargar un poco la parte operativa y de costos del IXP Gracias Jaime nos quedan unos minutos más así que podemos abrir el micrófono para que la audiencia pueda hacer preguntas yo de todas formas me gustaría lanzar con una o dos preguntas así se van animando los demás me gustaría saber si en el caso de acá los dos participantes de las redes de distribución de contenido ¿cómo ven a las redes de distribución de contenido propias de las telco que pasan en algún punto a ser competidores de ustedes con una infraestructura distinta digamos pero pero bueno pasan en algún punto a ser competidores ¿cómo qué evaluación hacen sobre eso? Sí hay muchos de los grandes operadores han tenido y tienen proyectos de implementación de CDNs propias hasta el momento el footprint o la cobertura y la capacidad que tienen estas redes son muy limitadas Acamai por supuesto está muy atento a este tipo de desarrollos e inclusive un tema muy importante para comentar aquí es que a raíz de esa necesidad que tenían muchas de las operadoras grandes de tener su propia su CDN privada Acamai ya tiene un servicio que permite utilizar toda la tecnología de Acamai para que sea implementada al interior de estos operadores de tal manera que ellos puedan administrar su propia CDN con sus propios contenidos utilizando y beneficiándose de la tecnología y la experiencia del producto Acamai del servicio Acamai como tal así que si alguno de ustedes está interesado en ese tema lo podríamos conversar del servicio de acamo de acamo centros de acamo de acamo al interno tenemos cera cera as well as Edgecast and some others as well, to allow the eyeball networks or the service providers to have a CDN which they don't need to build the technology for. There is still a need for the carriers and the eyeball networks to build a CDN, especially if they're doing an over-the-top technology. So a lot of them will do video on demand, let's say for the World Cup, and they want to keep that within their network. So there is a need for that and we don't see that as competition because they're servicing their own customers. There is a big lack in connectivity though because a lot of the service providers are only set up to serve their customers and performance is going to be lacking against other providers throughout the region. So we're not overly concerned. What we would see is the best thing is good performance for everyone on the internet. So if there is a way that anyone can have a CDN to deliver that traffic, that's good for the internet in general. Hello. Hello. Okay. One more question in this case for Jaime. You mentioned the issue of the issue of... You have a very decentralized structure, and if the IXPs can help to centralize a little bit, you mentioned that some things were not possible for cost-benefit cost-benefit in a very decentralized structure. This also means a strategy to try to move more towards the IXPs and less towards the operators. So if I am a operator and I find the need to expand, there would be a suggestion, at least of you, to try to move towards the IXP? Or, well... Yes. In reality, the intention of the growth of the network includes both of the same, the IXPs and the operators or ISPs directly. Just threeistem INS undefeated. centimeters in the cost-benefit 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 esto and solve a certain type of infrastructure within the operator. They can be sorted how una vez la cantidad de tráfico que se consume de ese servicio, permita que se haga una instalación local. Entonces, de alguna manera, si lo quieres ver así, existe una ventaja desde el punto de vista de operador, de que Acamai siempre va a estar interesado en poner la infraestructura y el servicio lo más cercano a sus usuarios finales. Si eso significa que podemos estar al interior de la red del operador, para Acamai va a ser prioritario. Ahora, eso no deja sin cancha de juego, digamos, a los CXPs. Los CXPs van a jugar un papel fundamental en la entrega de todos aquellos servicios que, aunque el tráfico crezca al interior de cada operador, no se van a poder entregar localmente. Porque, nuevamente, por razones de servicio y de costos, es imposible implementar infraestructura en cada uno de los operadores para entregar ciertos tipos de contenidos. Con lo cual, yo diría que, en este caso, hay una competencia sana entre el operador y el IXP, que empuja a las CDNs a tratar de estar en ambos, en la medida de lo posible. No son excluyentes. Ok, gracias. Bueno, si hay preguntas del público. Hola, buenas tardes, o buen día, debe ser todavía. No sé si nos podrían contar a todo el panel algunas experiencias acerca de la unión de puntos de intercambio regionales, o qué visión tienen al respecto. Bueno, puedo comentarles que hace algunos años, creo que tres años, se hizo un piloto al tratar de unir los puntos de intercambio de tráfico de Quito con el NAV de Colombia en Bogotá, pero se encontraron algunos problemas, primero técnicos, porque el NAV del Ecuador es de capa 3, el NAV de Colombia es de capa 2, luego de salvar esos problemas, de medir el tráfico, el tráfico que teníamos era muy pequeño, más o menos unos 150 megas, no justificaba, se lo dejó un tiempo, pero al final el proyecto no era una conexión directa de fibra óptica oscura, sino a través de un operador que estaba llegando a los dos puntos de intercambio de tráfico, lo cual también complicaba la administración. Entonces, como costo-beneficio no justificó y al final se terminó dando de baja el proyecto. Yo te voy a comentar una experiencia que tenemos en Argentina, pero primero quiero decirte que comparto que debería haber un punto de interconexión regional. El amigo Snowden nos empujó un poco a esto y hoy todos nosotros nos vemos probablemente a través de Miami. Entonces, a mí no me gusta que mi tráfico por ahí pase por Miami si iba a Ecuador. Entonces, creo que es un punto pendiente de esta mesa y de ponernos a trabajar también con los carriers para ver cómo podemos lograr esta interconexión regional desde lo político y desde lo económico también, ¿no? Porque los tráficos probablemente sean más económicos que dar una vuelta más larga y pasar por Miami. Yendo al punto específico de la interconexión, en Argentina hicimos la experiencia y tenemos conectado a Uruguay y pensamos que el tráfico iba a ser poco. Y para nuestra sorpresa, es bastante grande el tráfico que se intercambia entre la Argentina y Uruguay. Otra experiencia que está en camino de hacerse realidad es, estuvimos en Paraguay, un poco explicando el modelo de IXP argentino, y ellos están en formación del IXP regional en Paraguay. Nosotros tenemos un nodo en la ciudad de Posadas, que es una ciudad limítrofe con el Paraguay, y muchos del tráfico de ellos, por ser un país continental, no están cerca de ninguna costa marítima, de ninguna fibra que baja por el costado de nuestro continente, muchos de su intercambio de tráfico ya lo hacen por Argentina. Con Brasil es bastante difícil llegar porque hay pantanos. Y ahí se empieza a dar naturalmente estos puntos de intercambio de tráfico que nos empezamos a relacionar entre nosotros por un tema de eficiencia de costos y de conectividad. Entonces, dejo planteado esto desde lo político, pero sí creo que es algo que hay que trabajar. No sé si es lo urgente, como verás hay muchas cosas antes, pero creo que hay que ponerlo en la agenda. En el caso de Brasil, el proyecto PTT, tenemos una situación interna en Brasil que es muy semelhante a la condición externa en relación a otros países, que tenemos 26 puntos de troca de tráfico que es muy distante entre ellos. Como decisión de proyecto, nosotros decidimos no competir con las empresas de telecomunicaciones, entonces no interligamos los puntos de troca de tráfico, pero nosotros incentivamos que las empresas que hagan esto, que una empresa que está participando en una localidad pueda prestar este tipo de transporte entre una localidad y otra. Entonces, pienso que un modelo parecido podría ser trabajado entre los internet exchange points y la región en América Latina y Caribe. Creo que esto es lo que nos observamos. Como estamos buscando calidad, existen también otros trabajos que intentamos hacer de convencimiento de las principales carreres internacionales a trocar en tráfico en la región. Esto es un trabajo un tanto quanto difícil y es cargo de decisión de ellos. Entonces, tenemos que estar aguardando una decisión que lo haga cambiar el tráfico aquí más abajo en vez de hacerlo en Miami. Sí. I'd like to comment that the regional for the IXPs to stay local to their region and for networks to connect locally in each of the IXPs. One of the most important things is that we need to make sure that there is good regional transit connectivity so that the carriers are interconnecting throughout all the regions, that they're interconnecting with each other as well. But the IXPs need to remain local to the region that they're operating in as a very important part. One of the things, especially for CDNs, is if we connect to an IXP somewhere, let's say in Sao Paulo, and there's a member from Chile in there, but I also have a node in Chile, that's not going to be great for our latency. We want to connect locally to the people as much as possible. So, it's important. IXPs stay local, transit is regional. I'll just say that, as well as the other panelists mentioned, there is a long way to go on in terms of being able to unify to all operators of each of the countries, to be able to share the traffic in a way local, before thinking about being able to connect to the region. Sin embargo, desde el punto de vista de servicio, una vez los IXPs estén afinados y tengan todo el tráfico local de la mejor manera posible, sí será el momento perfecto para pensar en la interconexión regional. Y esa interconexión regional lo que permitirá es una mejora inmediata del performance, porque nos vamos a evitar el salto a Estados Unidos, que todos en este momento estamos sufriendo. El cliente que no puede tener su contenido local, aunque exista una instalación pasando la frontera a pocos kilómetros, va a tener que ir hasta Estados Unidos para poder acceder a estos contenidos. Con lo cual, yo pienso que va a ser un desarrollo natural, una vez los IXPs estén afianzados en cada país, la interconexión entre ellos tiene que ser un paso lógico y muy natural. Gracias. Adelante. El micrófono me parece que no está abierto ya. Bueno, Marco Belepucha, en el plus. solo una pregunta más es para la ACNIC, justamente en el tema del intercambio de tráfico regional. Me imagino que a lo mejor lo están haciendo o ya lo tienen avanzado, pero pienso que sería importante que la ACNIC y el resto de organizaciones que administran los recursos y están dando la pauta para avanzar en el desarrollo de Internet, que se pueda manejar una estandarización, bueno, o si no es una estandarización, al menos una metodología o una plataforma que sea similar en los países o que pueda llegar a ser similar como tal. Lo comentaba Fabián, en Ecuador se maneja capa 3, en Colombia se maneja capa 2, en Bolivia están haciendo algunas cosas. Entonces, yo creo que tal vez es aprender de las experiencias de cada país, o sea, elaborar un… hay el foro de interconexión como tal, pero llegar un poco más allá de eso, establecer una metodología o si es posible un estándar a nivel de cómo debe ser la mejor práctica de hacer la interconexión interna primero en cada país y pensando a la interconexión entre países como tal. Porque justamente si no se ponen las bases adecuadamente en cada país, va a ser muy difícil poderse interconectar entre países como tal y más allá todavía, pues si es que la CNIC o las organizaciones o los proveedores como tal, viendo más allá, no depender asimismo de los proveedores de tránsito a nivel de la región, sino que posiblemente ver la factibilidad de adquirir algún hilo de fibra oscura entre países como tal, para que ese tráfico se desarrolle de mejor forma en la región y sin costo, o sea, que no haya el costo de tránsito desde Argentina a Colombia o desde Ecuador a Perú, a Perú, bueno, XY, circunstancia de tráfico, porque habría un operador por medio, pero si se puede tener una infraestructura propia de, lo pongo como que pueda ser la CNIC o alguna otra organización, pero que sea ese tráfico free, o sea, que sea un tráfico sin fines de lucro como tal, que sirva a toda la región. Permitime tratar de responder a alguna de las cosas que mencionaste. Respecto al tema de la estandarización, quizás es difícil la estandarización, pero lo que sí te puedo decir es que la QX, que es la asociación latinoamericana de los puntos de intercambio de tráfico, parte de su objetivo es el compartir las experiencias y sobre todo ayudando a los nuevos IXP, digamos, claramente, digamos, muchos de los IXP ya están bien asentados, tienen su propia experiencia, el modelo aplica a su país, por ejemplo, en el caso de Argentina todos los NAPs están interconectados, en el caso de Fabián mencionaba que no funcionó la interconexión entre los NAPs, ¿no? O sea, hay circunstancias particulares de cada uno de los países, entonces, estandarizar probablemente sea difícil lo que sí tenemos de alguna manera el espíritu de compartir las experiencias y que de hecho me parece sobre todo más útil para los nuevos IXP que puedan de alguna forma entender cuál de los modelos que hoy yo diría todos exitosos les sirve para el contexto de su país. Respecto a la interconexión regional, a ver, yo creo que antes de pensar en estar todos interconectados, cosa que yo no descartaría y me gustaría verlo en un futuro, creo que tenemos también trabajo para hacer de recuperar cierto espíritu y de ir mejorando nuestra interconexión internacional. Parte del contenido lo dejamos de ir a buscar a otros lugares por la presencia de la red de distribución de contenido, esa es una de las estrategias. Y la otra es, la realidad que hoy hay proveedores con presencia, nuevos proveedores digamos, si se puede decir nuevos, con presencia dentro de muchos de nuestros países y de los viejos también han hecho muchas optimizaciones que nos permiten llegar en forma directa a algunos de nuestros países. Argentina tiene parte de su tráfico que no va a Miami para ir a Brasil. Ahora, esto pasó más por un tema de optimización de los proveedores de servicios que por nosotros, usuarios de esos servicios demandando. Entonces, para los que conocen el proyecto Simón que hace un proyecto de la ACNIC, para mí habría que recuperar ese espíritu, el espíritu de estar, el proyecto Simón, perdón, para los que no lo conocen es una manera de medir latencia entre todos nuestros países y tomar cada uno de nosotros entonces mejores decisiones de cómo llegamos a cada lugar. Obviamente, articulando con los proveedores de servicios. Me parece que eso es más de corto plazo y lo podemos pensar ya. Pero hay que recuperar ese espíritu, no dejar que los proveedores de servicios sean ellos que decidan por dónde van los tráficos. Tenemos una pregunta muy cortita porque estamos ya ahora sí excedidos de tiempo. Rápidamente, mucho gusto. Mi nombre es Samuel Santos. Creo que en la región o en todo el mundo existe mucho el tema de la competitividad entre los proveedores de servicios, un ISP contra otro. En Latinoamérica eso es muy marcado, en Centroamérica como tal. ¿Cuál sería la forma o el alineamiento que podemos seguir para poder ejecutar y llevar a cabo una interconexión entre diferentes proveedores de Internet para que a largo plazo esto sea sostenible y no tengamos problemas como los que se presentan normalmente ahora en Internet de peering issues, decir un Verizon contra un Coyen, hay problemas ahí a nivel de facturación o billing, ¿verdad? Esa era mi pregunta. ¿Cuál es el alineamiento para seguir? ¿Alguien tiene la respuesta? No sé si alguien tenga la respuesta, creo que realmente es algo muy complicado que se tendrá que ir evaluando. Hay operadores grandes, regionales que están instalando fibra óptica que va desde Centroamérica hasta Sudamérica, están haciendo su trabajo, sin embargo, personalmente todavía una conexión a Internet en Ecuador es más barata que una conexión Quito-Bogotá, entonces todavía hay mucho que trabajar ahí, pero a pesar de que hay un operador que tiene la fibra instalada, no sé, todavía no sabría responder tu pregunta, ¿cuál sería la solución? Perdón, yo sí, no creo que tenga la respuesta, pero es imposible eliminar, digamos, ese conflicto que vos planteás. A mí me parece que la manera de mitigarlo justamente es encontrar ámbitos en donde se juega más fair play, los IXP son ese ámbito, entonces si nosotros logramos ese crecimiento, me parece que en definitiva mitigamos el riesgo de esos conflictos. En la Argentina hemos tenido a las incumbentes saliéndose de nuestro IXP en el año 2005, probablemente tratando de matarnos, no sólo no lo lograron, la realidad es que estamos creciendo como nunca. en el año 2005, así que me parece que el punto es apostar a fortalecernos y es lo que de alguna forma hace más equilibrado el mercado, no hay otra manera me parece de eliminarlo. estamos ya cerrando, yo voy a rescatar dos cositas que se mencionaron acá, la primera es lo que Milton decía del círculo virtuoso, que los contenidos atraen a los ISPs, más ISPs en definitiva también terminan atrayendo contenidos, así que de alguna manera se refleja en los números de tráfico que van creciendo en nuestros IXPs. el otro tema es que claramente Brasil lleva a la delantera en la cantidad de redes de distribución de contenido y fundamentalmente porque tiene volumen, es un país grande, una economía muy grande, entonces eso hace que de alguna forma se puedan vencer las dificultades que se mencionaron de importación de equipos o cierta falta de información. Creo que el resto de los países lo que tenemos que hacer es trabajar justamente sobre los IUs que las redes de distribución de contenido presentan y que de alguna manera algunas veces justifica el desembarco y eso hace que el volumen venga solo. O sea, creo que Hernán mencionaba algunas veces esas trabas para el que lo mira de afuera son difíciles, es una realidad, pero los que estamos adentro quizás tenemos capacidad de solucionarlo, entonces eso lleva a que una vez que está desembarcada la red de distribución de contenido el volumen después viene solo, pues es una cuestión de tiempo nada más. Así que bueno, quisiera agradecer a todo el panel por sus presentaciones, por su disposición y su tiempo y bueno, damos por cerrado el panel. Gracias a todos. Aplausos